del puerto la unión es la historia de un cabrón bien pesado y pesadilla para enemigos de razón un hombre una mujer se encontraron y después vieron hijos extranjeros ciudad de los ángeles huyeron una guerra empezada por los cueros son miles más atrados tratados círculos perros y deseos de tener una vida mejor empezó con la pandilla detrás de un cañón pagando por las calles buscando unos detalles visto poder respeto o balazos en el aire así es el baile en el centro donde el diablo está adentro de cheros no temo y me vale este momento termino el parar el ritmo y cueste mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro clásico como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este himno termino el parar el ritmo digo este es mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro clásico como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este himno después de mucho tiempo un amigo medio alento los puercos son pandillas desquitando a los morenos y la raza una desgracia no hay palanca cuando mandan nuestra gente a la cárcel y no matan por ser rastas voy a organizar en nuestra comunidad ahora lo que busco es justicia y dignidad y mi identidad seguro como el fuete de cultura histórica pipila con machetes este se llama marcha soy el mismo de su infancia pandillero y guerrillero ahora nunca me alcanzan soy un manifesto lo tengo dentro de mi cuerpo cuando muera volveré al paraíso es mi ancestro termino el parar el ritmo digo este es mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro clásico como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este himno termino el parar el ritmo digo este es mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro clásico como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este y no veo la realidad de latinoamericanos niños de un bocado de comer para meter en el ombligo a mi mamá arrodillada rezando en la jesucristo la esperanza empezada al encender solo un cerillo y sigo por los rumbos que empezó che y bolívar ahora explotan la tierra puchica cuando la pisan me avisan los gobernantes bombas caen en la tarde su sonrisa se miran en las cenizas del masacre y valemos más que nuestro sudor en manos del opresor el cambio que viene de el corazón de vigor que motiva la masa su montón se requiere para lograr la pincelación termino el parar el ritmo digo este es mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro clásico como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este himno termino el parar el ritmo digo este es mi destino siempre me aplico destruyendo cada micro así como el quinto siglo brío y siempre me repito revolucionario entiérrame con este himno loco por mi Gracias.